Bueno, y representantes de la sociedad civil rechazaron las acusaciones de Amnistía Internacional y Organizaciones de Derechos Humanos de que en República Dominicana se violan los derechos de los haitianos y se aplican políticas migratorias racistas, por lo que solicitaron detener estas acciones, mientras defensores de esa minoría respaldan los organismos extranjeros. Anovi Delgado está en directo con más detalles. Adelante Anovi, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. No se le puede poner fin a las supuestas violaciones de derechos humanos a personas haitianas con descendencia de este país y personas negras, porque eso no es cierto. Así lo considera el presidente electo del Colegio de Abogados de República Dominicana, confirmado por la Comisión Nacional Electoral del Gremio tras la sentencia del Tribunal Superior Electoral Trajano Vidal Potentini. Estamos suscribiendo y apoyando al gobierno dominicano en la labor que tiene que llevar a cabo desde la Dirección General de Migración. Quizás no sea una política en sí, pero sí hay práctica por parte de inspectores de migración que hacen esas labores con ese perfil. Es el coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, William Charpentier. La República Dominicana se está implementando una política de corte racista. ¿Por qué? Porque a nosotros nos llega a nuestra oficina denuncia de dominicanos y dominicanas que tienen su papel simplemente porque sean hijos de inmigrantes, pero nacido aquí en la República Dominicana ha sido víctima de las deportaciones. Esa no es la realidad, esas son acusaciones, reiteramos que infundadas y por demás, inaceptables que lo que procuran es vendernos, es desacreditarlos, es apalastrarnos de cara a la comunidad internacional. La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, pidió a las autoridades investigar estas denuncias supuestamente cometidas por agentes migratorios, policiales y de fuerzas armadas. La República Dominicana no puede suspender las repatriaciones porque eso es un derecho inherente a la República Dominicana. ¿Cómo es inherente ese tipo de derecho? A todos los países. Y bueno, aquel que se pueda quejar de que se le pueda violentar un derecho bueno, pues entonces que haga la denuncia. Deberíamos continuar nosotros o el mundo orándole al Señor para que la parte internacional venga e intervenga a la nación de Haití. Personas de migración siguen alistando personas haitianas para ser deportadas y hay un negocio con ese tipo de alistación. Y es por esto que piden detener los retornos forzados a esa nación. Retorno al set de noticias, Telemicro.